Mi nombre es Luciana Franco, mi compañera Paula Gómez, ambas somos de la carrera de diseño gráfico. Cursamos acá en Córdoba, acá vamos a presentar nuestro trabajo final. Nuestro proyecto lo hicimos para la fábrica de pasta Los Granaderos. Trabajamos en gráfica de envase, cartelería, papelería, indumentaria. Consideramos muy importante esta posibilidad que le da el juicio universitario IES a los alumnos de tener contacto con empresas reales. Nuestro comitente está muy contento con el proyecto que hemos hecho, tiene muchas intenciones de aplicarlo. Nosotros conocíamos la fábrica ya que somos clientas de la marca y así fue como nos acercamos a Local. Le propusimos la idea, la comitente se le da interesada ya que quería modernizar un poco la marca. De las materias que más nos gustó fue la gráfica de envase. Por eso también fue uno de los motivos por los cuales elegimos el rubro de la gastronomía. Porque, bueno, al ser un rubro que nos iba a dar la posibilidad de generar un amplio repertorio de envases, bueno, justamente se vio plasmado hoy en el trabajo que entregamos. Por eso en la presentación tratamos de llevar a cabo lo más parecido posible. La cartelería, los envases, experimentar con materiales para tratar de presentar lo que es flexografía, offset, láser, todo tipo de sistema de impresión que hemos estudiado a lo largo de la carrera. Ahora lo que sigue es disfrutar por lo pronto de este trabajo que acabamos de presentar. Y, bueno, tratar de trasladar todas las herramientas que nos brindó el IES para aplicarnos a nuestra actividad profesional. Actualmente yo ya estoy trabajando como diseñadora en una empresa. A través del trabajo final hemos ganado mucha experiencia en lo que es trabajar con distintos materiales. Yo considero que los profesores que hemos tenido en todas las materias están al alcance de... que tienen un nivel que es acorde a un profesor de diseño gráfico. Creemos que todos los profesores nos han ayudado en mayor o menor medida a formarnos como profesionales. Y somos lo que somos gracias a toda la ayuda que hemos tenido por parte de ellos. Esta presentación también es parte de ellos, digamos. Gracias a los profes y a los directores de carrera por acompañarnos a lo largo de todo este tiempo y apoyarnos y corregirnos las cosas para poder presentar lo mejor posible en nuestro trabajo final.